En Venezuela, los diputados que podrían ser impugnados por el Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, tras los recursos presentados por el Partido Socialista Unido de Venezuela el día de ayer, asistieron ante el máximo tribunal para recusar a su vez a los cinco magistrados de la Sala Electoral que lleva este caso. Oliver Fernández, periodista en ETN 24, tiene la información. Oliver, buena tarde. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Abogados de la Mesa de la Unidad Democrática recusaron a los cinco magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, aseguran que para que pueda haber una decisión sobre las impugnaciones que ponen en riesgo 10 cargos de diputados electos el pasado 6 de diciembre, tendría que nombrarse una junta accidental con la participación previa del Consejo Nacional Electoral, así como también un juicio previo. De lo contrario, sería inconstitucional. Escuchemos. A ver, donde tenemos que enfocarnos ahorita fue la actuación que se hizo el día de hoy. Hoy se hicieron básicamente dos diligencias. Una recusando a todos los magistrados de la Sala Electoral, básicamente para impugnar su imparcialidad. El acto o la consecuencia inmediata de la presentación de esto es que todos estos magistrados deben separarse inmediatamente, hoy mismo, del expediente. Para el momento en que nosotros presentamos esas diligencias, como bien decía el diputado Calzadilla, no había ninguna decisión tomada. Por lo que para este momento ya ellos no pueden tomar la decisión. Están legalmente impedidos de hacerlo. O sea, la cautelar no la pueden decidir básicamente porque han sido recusados y la impugnación como tal, la recusación, tiene que decidirla ahora la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Entretanto, el diputado Simón Calzadilla, uno de los afectados, responsabilizó al presidente de la República, Nicolás Maduro, de lo que pueda desatarse en el país, de concretarse esta acción que, a su juicio, busca desconocer la voluntad del pueblo. Primero, nosotros queremos responsabilizar al presidente del PSU y su partido, Nicolás Maduro, por lo que pueda desatarse en este país si siguen en su plan de desconocer la voluntad popular. Aquí todos recordamos que el que compró e instauró el actual sistema electoral, por el cual nos medimos todos el 6 de diciembre, fue Jorge Rodríguez cuando era presidente del Consejo Nacional Electoral. Y quien ha dicho reiterativamente que este es el mejor sistema del mundo. Todos aquí sabemos y recordamos que Nicolás Maduro, en el Consejo Nacional Electoral, firmó y se comprometió y dio su palabra ante el Consejo Nacional Electoral y el país, que iba a acatar restrictamente los resultados del 6 de diciembre. Y hoy lideriza una maniobra para desconocer los resultados. Si en las próximas horas el Tribunal Supremo de Justicia toma la decisión e impugna a estos 10 diputados, la mesa de la Unidad Democrática acudirá no solamente a instancias internacionales, sino también a la sala constitucional de este máximo tribunal. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández. Bien, está por terminar el año y en Venezuela hasta el último minuto de este año 2015. Pareciera que la información nunca va a cesar. Quiero saludar a Leopoldo Castillo, abogado, diplomático, analista político, que nos acompaña el día de hoy desde Miami. Leopoldo, buena tarde para ti. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y yo quisiera comenzar preguntándote, ¿esto es un golpe judicial, como se le está llamando en redes sociales, por ejemplo? Bienvenido. Bien. Y, Dania, buenas tardes. Un saludo a toda la teleaudiencia. Primero que todo, yo creo que no nos debemos perder en estos laberintos jurídicos. ¿Qué tenemos? 6 de diciembre pasado, el pueblo venezolano votó por un cambio. Esa es la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Segundo, investigaciones a raíz de los resultados electorales demuestran que el pueblo venezolano quiere algo diferente. El gobierno, desde el primer instante, y recuerdo perfectamente aquella tarde tensa del 6 de diciembre, en compañía también de Idania, Chirino y de todos ustedes, cómo fueron los movimientos, la participación, luego las declaraciones que vinieron 7, 8 de diciembre, silencio del presidente, etc. No nos perdamos. El mensaje fue muy claro. La diferencia de votos es por más de 2 millones de votos. Las impugnaciones, el mínimo diputado, el más pequeño le lleva 80 votos de diferencia a quien lo está impugnando. De manera que eso no va a proceder. Eso no va a proceder. El tema aquí, Idania, es la gobernabilidad de la democracia venezolana. ¿Por qué, Idania? Porque el piso político del presidente Maduro se movió. Porque el presidente Maduro perdió la legitimidad en el sentido del reconocimiento por parte de la población. Y hay algo muy importante, que es la garantía de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, desde el primer momento de las elecciones, y tú eres un testigo excepcional, se mostró al lado de la voluntad popular. Ahora, ¿por qué digo la gobernabilidad? Porque el presidente Maduro no ha entendido el mensaje. El sistema socioeconómico que quiere clavar en la población venezolana no da resultado. El país sufre una escasez de alimentos, un déficit de medicina, un sistema de inseguridad enorme. Y el pueblo venezolano votó por quitarse esos tres males, quitarse estos cinco cambios que hay en Venezuela, quitarse todas estas lacras que nos han venido afectando. Y si Maduro insiste en seguir dentro de este esquema de gobierno, Venezuela es ingobernable. Pero tenemos dos garantías en las cuales yo confío plenamente. Una, la voluntad popular del pueblo venezolano. Segundo, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas venezolanas. Tercero, y el concierto de las naciones amigas. Esos tres elementos harán que Venezuela encuentre la forma de gobernar. Si Maduro resiste e insiste en este camino errado, pues iremos a otro capítulo, que no quiero adelantarme. Claro, Leopoldo, pero si no va a prosperar, digamos, si la diferencia es esta que nos estabas dando, de que el que menos lleva, lleva 80 votos, ¿qué sentido tiene todo este movimiento? Es decir, mantener la zozobra, llevar al país siempre al borde del abismo, anunciar que la paz no es posible mientras Maduro sea presidente. Bueno, ¿quién maneja al presidente Maduro? Cuba. Cuba no tiene experiencia democrática. Cuba sabe crear, generar crisis. Y esto es lo que está haciendo. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Ese silencio de Maduro, durante estos días, fue recibir directrices por parte de Cuba. Cuba quiere una confrontación. Cuba no tiene experiencia en manejarse en democracia, en diálogo, en todos los juegos que te plantea la vida política. De manera que, él simplemente está siguiendo instrucciones cubanas. Y esas instrucciones cubanas lo van a llevar simplemente a que el esquema no funcione más. Y entramos en otro juego, como te digo. Bien que recordaba a Leopoldo, cuando estábamos al aire justo el 6 de diciembre, y estábamos compartiendo igual un análisis en relación a lo que había pasado ese día, cuando nos sorprendió la rueda de prensa del Estado Mayor. Mucho se ha hablado, Leopoldo, a partir de ese momento, de lo que fue la posición de la Fuerza Armada y del ministro de la Defensa en Venezuela. La pregunta es, ¿van a mantener esa posición de hacer respetar la voluntad popular, el voto de los venezolanos, que no estamos hablando de 300 mil votos, 350 mil votos, hay más de 2 millones de votos que le dieron a la oposición esa mayoría calificada en la Asamblea? Sí, quiero precisar algo. No era el Estado Mayor, era el CEOFAN. Estamos hablando de la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas. Segundo, ¿quiénes fueron los primeros que tuvieron los resultados en sus manos? Los tenientes, los capitanes, los mayores, los tenientes, coroneles, los coroneles. ¿Quiénes son, en verdad, verdad? Olvídate de tantos generales. ¿Quiénes son? Son los generales de división y los generales de brigada. Esos son los que tienen el pálpito de cada uno de los estados venezolanos. De manera que ellos están muy claros. Cuando Padrino está en esa posición tan institucionalidad, está respondiendo al espíritu, razón y propósito de la Fuerza Armada. Eso no lo está haciendo él individualmente. Recuérdate que una de las primeras declaraciones de Maduro fue que mandaba a Padrino López, ministro de la Defensa, para su casa. ¿Qué va? Maduro López obtuvo un reconocimiento cuando fue en Mercosur y estuvo con Pepe Mujica. Yo tengo perfectamente bien la imagen de ellos dos conversando. Sigue actualmente ministro de la Defensa. Sí es activo. Lo mismo los otros generales de los que te estoy hablando. ¿Quiénes son los que van a tener que salir a echarle plomo al pueblo? Los dirigentes estos, Maduro, el otro, el gobernador de... No, no. Van a tener que ser los soldados comandados por los oficiales de la Fuerza Armada. ¿Está dispuesto la Fuerza Armada a tomar y asumir esa responsabilidad? Por supuesto que no. De manera que hoy en día yo te podría decir que el presidente Maduro tiene el respaldo de la Fuerza Armada si sigue dentro de la Constitución. Si va en un plan de confrontación, creo que lo pierde. Ahora, cuando Leopoldo Castillo habla de un terreno peligroso, de forzar la barra, de entrar en otro capítulo, ¿de qué estamos hablando? Es decir, porque toda acción tiene una consecuencia. Cuando decimos si Maduro insiste, Maduro va a insistir porque simplemente lo está haciendo desde ayer. Y sabemos que el gobierno dijo en un primer momento que aceptaba los resultados. Eso lo dijo en un primer momento, pero es el único instante en que lo ha dicho. Porque de allí en adelante lo que vemos son acciones tendientes a desconocer la voluntad popular. O sea, vemos cómo, por ejemplo, los colectivos armados que hacen vida en Caracas están convocando el 5 de enero a tomar la Asamblea Nacional, a tomarla. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo creo que es toda una situación de confrontación que quiere Cuba. Que cree que puede ganar ahí. Pero Cuba se equivoca. Los Castro se equivoca en ese sentido. Las Fuerzas Armadas no van a salir a reprimir a las fuerzas democráticas en Venezuela. No es la costumbre, no es el estilo, no es la forma de actuar de nuestros militares. Pues tendrá que las Fuerzas Armadas llegar a un momento determinado si el presidente de la República insiste en pedirle la renuncia al presidente. Y seguir los pasos que establece la Constitución, así de simple. Y el concierto de las naciones de América Latina, exigirle al presidente Maduro que cumpla con las pautas democráticas de acuerdo a la Carta Democrática Latinoamericana. Leopoldo, ¿cómo avizoras el 2016? No tengo duda, Idaña, que Maduro tendrá que entender que está en un país democrático y que tiene que respetar la voluntad popular. Y quiero darle un mensaje de confianza a los venezolanos que vamos a seguir viviendo en democracia y que vamos a lograr tener esa felicidad que deseamos. Por eso se votó el 6 de diciembre. Lo demás es ruido, lo demás es dolor, es el dolor del parto ante el nacimiento de un niño. Leopoldo, como siempre, un millón de gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este programa. Me resultaba importante e interesante compartir contigo ya que lo hicimos en las elecciones, posterior a las elecciones y ahora, cuando ya está por terminar este 2015 y hay estos amagos por parte del gobierno venezolano por desconocer esa voluntad popular. Que tengas un feliz año y seguramente el próximo tendremos oportunidad también para compartir en el programa. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Idaña.